Jallo, jallo, jallo Viene el rectángulo, jallo, jallo Viene el rectángulo, jallo, jallo Tepi, 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 tepita Tepi, 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 tepita ¿Quién será? ¿Quién vendrá? Viene el cuadrado, jayo, jayo Viene el cuadrado, jayo, jayo Tepi, 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 ¿Quién vendrá? ¿Quién será? ¿Quién vendrá? Viene el triángulo, jayo, jayo. Tepi, 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 tepi. ¿Quién será? ¿Quién vendrá? Viene el loba lo hallo hallo. Viene el loba lo hallo hallo. Te pi 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 ta. Te pi te pi te pi te pi te pi ta. ¿Quién será? ¿Quién vendrá? Viene el círculo hallo hallo. Viene el círculo hallo. Viene el círculo hallo. Te pi te pi te pi te pi te pi te pi ta. Te pi te pi te pi te pi te pi te pi ta.